Música El viernes 18 de septiembre se realizó en la UNAJ el cierre de las terceras jornadas de alfabetización informacional organizadas por la Comisión de Bibliotecas de la Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense, RUNCOM. La alfabetización informacional es la estrategia para poder conseguir habilidades y competencias para poder aprender para toda la vida. Aprender a lo largo de la vida, adquirir estas competencias significa poder identificar la información, poder buscarla, saber cómo evaluarla, saber cómo reutilizarla y también poder tener esta mirada crítica de profesional, poder generar nuevo conocimiento y hacer divulgación científica, permitiendo también conocer las investigaciones, dar a conocer todo lo que investiga la universidad, todo lo que investiga el Hospital El Cruce. De esta manera culminaron las actividades que habían comenzado el día 16 en la Universidad Nacional de Lanús y que el 17 continuaron en la Universidad Nacional de 3 de febrero, con el objetivo de posicionar a la alfabetización informacional como política educativa para el sistema universitario y articular las distintas experiencias que sobre la temática vienen llevando adelante las bibliotecas de la red. Hubo un diagnóstico del trabajo de la comisión que mostró que había distintas estrategias aún al interior de las distintas universidades orientadas a la alfabetización informacional. La idea principal es tratar de unificar todas las estrategias en un programa conjunto de trabajo y que no sean una serie de iniciativas aisladas de distintas materias o de distintos departamentos, sino que exista un plan orgánico de trabajo al interior de la universidad y de la red de este acceso democrático a la información. Nosotros tenemos ahora asimismo una ley que observar, que es la ley de repositorios digitales, que tiene que ver también con esta tendencia en donde todas las universidades tenemos la responsabilidad de subir la producción científica de nuestros docentes e investigadores y hacerla pública como una manera también de generar un acceso igualitario a la información que se produce con presupuesto nacional. Así que yo diría que esa es la conclusión más importante, tratar de articular al interior de la universidad distintos programas e iniciativas que nosotros mismos tenemos vinculados a la alfabetización informacional y buscar los acuerdos con las universidades de la red para tratar de que estos sean recursos compartidos realmente entre todas. ¡Gracias!